El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El norte de México ha sido escenario de batallas constantes entre bandas criminales y carteles que se disputan el control de las rutas para el tráfico ilícito de drogas hacia Estados Unidos. Hoy, cerca de la ciudad de Matamoros, descubrieron tres cuerpos de hombres sin vida. La policía nos dice que en las espaldas de los cuerpos estaba escrito un mensaje de tres palabras, cortado con machete filoso, plata o plomo, entre otras noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es inventar, llame pa' ya, plata pa' acá Y ha metido, compañero, pa' ser límite Eso es el vero, tu sueldo, sea vital Pero de cual, no sabemos No llegas si no faltas, o como dimes Si me acagas si no llegas, o puedes Si no te falta una grafa, o como dimes Porque si no llegas, si te paras pero sales O como dimes, si te tardas si no llamas, o puedes Si no llegas si no llegas, o como dimes Si te crees el más levor, te vamos a probar Ya ves que tu trabajo, no es algo prevalente Que si viernes, que quita, que es hora de despida Plata o plomo, uno o el otro Plata o plomo, aquí no hay otro Eso es algo serio, piénsalo de nego ¿Quieres ser un peor, ataca y reguelo? Tienes que escoger, dime cuál va a ser Vives que no rico, guisado de parril Dime cuál va a ser, te debo escoger Con plata serás ley, con plomo muerto, wey Esto es el negocio, esto es metal La plata es genial, el otro es fatal Ya te pregunté muchas veces, y no me dices nada Te voy a dar un corte de pelo, sí Te voy a cortar de aquí, o mejor de aquí ¡Hola, ya! ¡No eres tícaro! ¡Caú, caú! ¡Ahí estás, cabrón, por pendejo! ¡Ya, wey! ¡Mueve esta basura, wey! ¡Sáquese! Rafa Si me cagas y no llegas, o puedes Si no te falta una grasa, o como Porque si no llegas, te vamos a pelear Si te paran, pero sales, o como Si te tardas y no llaman, o puedes Si el grupo siempre llega, o como Si te creces más mejor, te vamos a plomear ¡Ahí está! Ya les grie, se muestran puros y hablones Mataragas, tú no quieres Este juego, para ellos quieren Y si tú creas, que tú puedes El back away, abajo tienes Tu sueño, suena letal Pero de cual, no lo sabremos Esparso, maldito, que niudo Veneno, que ludo, me gozo Dejón, salmánico Por real, de catorce Salió algo feo Manteo, compadre, pese al rey Dejón, el burro, carrascando Esparso, hombre Esparso, satánico Salió algo feo Por real, de catorce No te la violó Media viva, media muerta Maldita en dos Por real, de catorce Vive el monstruo No es osu, no es asfas Huevos de chubacabra Manteo, hombre Manteo, hombre Manteo, hombre Manteo, hombre Salió algo Manteo, hombre 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 Salió algo feo Manteo, hombre 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 No palabra, no palabra, no palabra Eso es un olvido de unos amigos que fueron pescando alboroscares Y al marco llegó un enano falsero Les dijo que pescando no deben entender Les llegó el hijo hija de fantasía El avión, el avión, alguien en el avión Bienvenidos a la isla de la fantasía Como todos sus deseos se harán realidad No es un sueño, esta es tu vida La isla de la fantasía es mejor que el cielo Sin el avión, sin el avión Y pasó el avión volando bajito Al agua echó un parque estrellito No subieron, no vieron, sin kilos de hielo El amigo gritó, soy el perito Manten el cielo, ya me lleno Soy perito, isla de fantasía Manten el pericón, eso no es tuyo Y eso no es tuyo Manten el avión y van a matar a todos No van a matar a todos ¡Ay, el avión! Porque su deseo cayó del cielo El perico pensó que el dios sí me ama Manten el avión y grito Y adiós, adiós Nos van a matar a todos ¡Ay, el avión! ¡Ele la year! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.